Las diferentes autoridades de turismo del municipio hacen un llamado a propios y visitantes a no ascender a los cerros altos del Páramo de Solzón, ya que hacerlo estaría generando afectaciones al ecosistema. Por ejemplo, es común que turistas y habitantes del municipio suban hasta el Cerro de las Palomas o el Cerro La Vieja. Ambos puntos están recibiendo daños ante el aumento descontrolado de visitantes. Estamos haciendo como una campaña o un sentir del cuidado y preservación de nuestro Páramo. El Cerro de las Palomas y el Cerro de la Vieja son dos de los principales cerros que comprenden el Páramo de Vida Maictamaxonzón. Son cerros que comprenden más de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y tienen una gran diversidad de flora y de fauna. Pero que en los últimos años se ha venido presentando mucho el tema de la visita de turistas hacia estas zonas y de manera masiva. Digamos que lo que hace es generar un impacto y en este caso negativo por el tema de los residuos sólidos que se dejan allá en la cima. Se están ampliando los caminos, entonces digamos que ahí también se están llevando consigo gran parte de la biodiversidad, que incluso es única, se habla de elementos o de flora que es endémica de la zona, o sea que no se encuentran en otros páramos que existen en el mundo. Las diferentes entidades de turismo afirman que para conocer el Páramo de Sonsón y su biodiversidad no es necesario ir hasta los cerros. Por ejemplo, el Camino de Murringo o el Mirador son muestras de ese ecosistema. A sensibilizar primero a la gente, a la comunidad primero sonsoneña, a los mismos guías locales y a la gente de pronto en general que viene a visitar turistas nacionales y extranjeros para que ellos visiten otros sitios turísticos, para que de pronto puedan aprovechar de pronto los diferentes espacios patrimoniales y culturales de acá de Sonsón. En este momento estamos intentando realizar unas coordinaciones con Cornare para verificar si es viable o no es viable que los turistas suban hasta el Páramo. Y pues lastimosamente la gente que sube, pues se lleva una partecita del frailejón, una matica del frailejón, han observado ya de pronto los biólogos la rana chocolate en esos sectores. Entonces si nosotros nos empezamos a ingresar a esa parte donde estamos encontrando toda esa biodiversidad, pues vamos a afectarle el ecosistema. Entonces vamos a ir perdiendo de pronto todo eso que hemos abarcado por muchos años. Pedirle a la gente de las mismas veredas, de los mismos sectores, es que nos apoyen a evitar de pronto que los turistas empiecen a subir hasta ese sector. Actualmente se está realizando un estudio para establecer cuál es la capacidad, es decir, establecer si se puede subir a los cerros, pero por ahora y ante la contaminación que está viviendo este espacio, se pide no acceder y proteger este ecosistema único. Lo afectamos, digamos que si afectamos estos cerros, nos estamos afectando directamente nosotros con el afluente hídrico, que sea de buena calidad y toda la biodiversidad con la que contamos, que si es única, pues digamos que si rompemos con ese equilibrio de la naturaleza, estamos rompiendo también con algo esencial de nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.